Lo que pasó hace poco menos de dos semanas, poco más de dos semanas, que los argentinos estamos viviendo realmente a partir del resultado del aspaso un clima de preocupación y de angustia. Se ha generado una incertidumbre política con este aspaso y que han tenido lamentablemente consecuencias económicas. Me refiero a unas aspasos mal diseñadas, que no son más que una encuesta, una encuesta que debe ser la más cara de todas, pero que han tenido la capacidad de desencadenar una crisis como la que estamos viviendo. Y quiero también otra vez reiterar que entiendo el desahogo y el enojo de muchos argentinos, muchos argentinos que me expresaron el aspaso a través de su voto, el cansancio, el cansancio de nadar contra la corriente de hace mucho tiempo y especialmente, muy especialmente en el último año y medio que fue muy duro, fue muy duro para todos. Como presidente me hago cargo de lo que está ocurriendo, por eso estoy acá, porque mi misión, mi único objetivo es poder llevarles tranquilidad, poder llevarles tranquilidad. Y para eso estoy tomando las medidas e implementando todas las herramientas que hacen falta para reducir la incertidumbre y resolver esos problemas que afectan el día a día, que impactan en los precios, en los salarios, en la capacidad de llegar a fin de mes. Tengo la responsabilidad de liderar este país hasta que logre la calma y podamos tener las certezas que hoy no tenemos en esta coyuntura. Mis intenciones no son egoístas, jamás los han sido. Son pensadas más allá de cualquier especulación personal, buscando lo mejor para todos. Cuando asumió el Ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, le pedí que se ocupara de esta crisis para que esta crisis no haga sufrir más a los argentinos, que hoy sienten que ya no tienen más espalda para soportar todo esto. Por eso estamos focalizados en lograr reducir el impacto de la inflación y la incertidumbre que afecta el bolsillo de los argentinos. Y por eso también ayer el Ministro planteó medidas que buscan reducir este riesgo. Nos hicimos cargo del tema de la deuda para defender la estabilidad cambiaria en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y vamos a trabajar como siempre lo hemos hecho, sin especular, jamás he especulado. Y eso significa no patear los problemas para adelante. Y esta decisión surge de haber escuchado a los propios y a la oposición, porque creo que es fundamental, que es necesario encontrar acuerdos entre todos. Tenemos 59 días por delante hasta llegar a las elecciones. Y que transcurran de la mejor manera es mi responsabilidad como Presidente. Pero nunca depende solo de un gobierno. Todos los que ocupamos de una u otra manera el rol de liderazgo en nuestro país, sabemos el peso que tiene cada paso que damos. Y cómo incide en el presente y en el futuro de los argentinos. Y también sabemos muy bien qué hacer para incidir que ese presente y ese futuro sean los más tranquilos y ordenados posibles. Todos debemos aprender a pensar en el país en el largo plazo. Y colaborar para que exista una institucionalidad democrática que permita su desarrollo. Está en nuestras manos contribuir a esa tranquilidad. Sin generar miedo ni desconcierto, sino un clima de paz y de encuentro. Está en nuestras manos generar ese diálogo y esa cooperación que necesitamos para vivir mejor. Para tener una mejor democracia. Para encontrarnos y trabajar juntos. Algo tan importante. Encontrarnos y trabajar juntos. De mi parte está todo el compromiso en dialogar y cooperar con todos los que haga falta para que esto suceda. Con todos. Sé que no siempre es fácil. Que hay desconfianza. Que a veces hay enojos. Y que parece difícil generar consensos. Pero también es obvio que cuanto más dialoguemos, cuanto más grande sea nuestra voluntad para lograr acuerdos, más calma y serenidad vamos a llevar a los argentinos. Si actuamos de buena fe, si ponemos la voluntad, si ponemos la mirada y sobre todo el corazón en lo único que importa, que son los argentinos, podemos lograr eso, eso y mucho más. Como presidente estoy acá para seguir dando pelea por ese futuro que nos merecemos. Por eso les digo otra vez, como les he dicho siempre a la familia Santoro, vamos argentinos, estemos seguros, con mucha fuerza, démosle para adelante, no vamos, no podemos aflojar. Los argentinos decidimos cambiar porque estamos seguros que podemos ser mejores. Todos los días estamos siendo mejores. Basta de resignación. No dejemos que la resignación le gane a la esperanza. Si llegamos hasta acá es porque elegimos el futuro y la paz. Y ese sentimiento tiene que crecer, tiene que crecer y reafirmarse en el corazón de cada uno de nosotros. Tiene que crecer y reafirmarse en el corazón de cada uno de nosotros.